¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy MrKrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente vamos a hablar sobre el evento de Navidad que ha salido hace ya bastantes días Pero como he estado jugando el torneo de MrBeast y he estado en Madrid en Gamergy Y he estado haciendo un montón de viajes y cosas, pues no he podido subir este vídeo antes Así que el día de hoy vamos a jugar al nuevo modo de Navidad de Fall Guys que se llama Regalos a Raudales Básicamente en este modo de juego hay que conseguir regalos en todos los mapas que hay para jugar Y tenemos que completar unos desafíos para conseguir una recompensa Vamos a ver los desafíos Bueno, como podéis ver básicamente lo que tenemos que hacer es recoger un regalo Recoger 20 regalos, recoger 50 regalos, recoger 100, 200 y 500 regalos Esto de aquí de la izquierda no sé exactamente qué hay que hacer Pero en general pues es conseguir regalos para conseguir y desbloquear la skin de Cascanueces En la parte de arriba es esta y la parte de abajo es esta de aquí Así que vamos a jugar una partida con la skin del Grinch Que yo creo que es una skin pues bastante graciosa para ir a conseguir regalos y robárselo a los niños Así que nada gente, vamos a darle caña Ya sabéis que podéis dejar un like antes de empezar el vídeo, suscribiros al canal Y ahora sí que sí, vamos a poner el modo de regalos a Raudales Let's go, vamos allá Vale gente, primera prueba, tenemos la pirindola Y como podéis ver pues por ahí está lleno de regalos el mapa Vamos allá, a ver, vamos a pillar este Voy a olvidarme del de la izquierda, voy a pillar este también Voy a pillar este y voy a pillar pues este también yo creo Y ya estaría, ¿no? Oye, pillo ese también, venga va, ya que estamos Ala, listo No creo que perdamos en plan A ver, también os digo, si me quedo muy entretenido por allá a lo mejor sí que pierdo Pero voy a pillar esto Buah, es que claro La gente va en plan, parante Voy a pillar todos los que pueda y clasificar la partida Lo importante es clasificar Esto por aquí Vale, veo muchos regalos por la parte de la izquierda Veo bastantes Así que vamos a pillar todos los de aquí Buah, hay cuatro en la rueda del medio Eso es locura eso Vale, subimos por aquí Esto por aquí Saltamos Pillo este, 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 este Voy a pillar este también, ya que estamos Perfecto Y ala, ya está Oye, pues ni tan mal, ¿no? En plan, nos habremos dejado quizá tres regalos como mucho Como muchísimo Bastante bien, gente Vamos allá Siguiente prueba Let's go Vale, segunda prueba La bascaladora Hay muchísimos más regalos en esta prueba Que en la de antes, creo Por lo que he visto Así que Lo bueno de esta prueba, ¿sabéis qué es? Que voy a pillar literalmente Todos los regalos que hayan Hemos pillado tres de momento O tres o cuatro No, hemos pillado cuatro Cinco Vale, cinco regalos Seis Eh... Con este, siete Ocho Nueve Buah, me voy a hinchar, eh Nueve regalos Diez Tío, ¿se podrán pillar cien regalos por partida? En plan, entre todas las pruebas Diez Once Con este Creo que yo iba, no iba en once No sé, no me acuerdo He perdido la cuenta Vale, once Muy majo, la verdad Muy guay, tío Es bastante bueno, la verdad, ese hombre Vale, doce Buah, ese de ahí está como volante, tío Pero ese regalo está puesto ahí para joder, tío Bueno, ese regalo no lo voy a pillar Voy a pillar este He perdido la cuenta, la verdad No sé cuánto llevo ahora mismo Pero bueno Vamos a pillar este de aquí al fondo Vale Esto por aquí Vamos a pillar Algunos por aquí Perfecto Vale Esto por aquí Esto por aquí Pillo este Oye, este mapa, tío Está petado de regalos Que no tiene sentido, tío Mira eso Si se hace un regalo por cada obstáculo, tú ¿Hay alguno por aquí? Sí Aquí Perfecto Pues ya estaría Vale Pues habré pillado unos 25 regalos O 30 Entre 25 y 30 regalos Posiblemente Bueno Vamos a la siguiente prueba, gente Vamos allá Vale, vamos allá, gente Estampida Pisoteadora Vamos a ver Pero, 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 pero ¿Qué es esto, tú? Hostia, ha llegado la vida, tú Qué locura Vale Aquí hay que pillar todos los regalos 100%, eh Bro, está petadísimo el regalo Es que locura es esta Vale, a ver Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esquivamos Vale, hemos pillado ya toda esta zona de aquí Está bastante bien Cuidado con esos Madre, 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 madre ¿Qué pasa? Me han dado los tres rinocerontes Me han hecho un combo de tres Bueno Siguiente partida Carrera en la tundra Tenemos un montón de regalos Otra vez Eh Vamos a ver si podemos pillar todos los que podamos A ver, a ver Esto por aquí Pam, 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 pam Eh Vamos a pillar un regalo por aquí Esto por aquí Vale A ver Vamos muy atrás Esto es lo malo Es salir atrás del mapa este La verdad Que luego para remontar Ah, vale, tío Muy guay Eh Luego para remontar es una caca Eh Esto para mí Esto para mí Esto para mí Esto para mí Eh, hola A ver Lo malo es que aquí arriba ya ni nada Oye ¿Pueden parar a hacerme bodyblock la gente? Sería bien No hay ningún regalo abajo Me han timado Yo pensaba que iba a haber algo aquí, tío Hostia, pues vaya Vaya F, eh En verdad Esto es mío Vale, aquí tenemos otro Estoy yendo sola por regalos Y creo que no voy a pasar Ni flipando Vamos Eh Hay que ir por la Por allá Hay más regalos Eh Bueno, me deja un par ahí Creo atrás Pero bueno No pasa nada Esto para mí Y ahora Voy bastante mal Pero Ah, guapísimo Ya está Bueno, me deja un montón Pero es que este mapa tampoco se pueden pillar más Así que Vale, siguiente mapa, gente Flota, flota Eh Molaría pillar Porque hay Ah, vale Entiendo Molaré pillar Lo máximo regalo posible Así que voy a darme una vuelta por el mapa, creo Eh No pillo ni uno de los dos Magnífico, la verdad Muy guapo Eh Bueno Pues nada Oye ¿Puedo no caerme, tío? ¿Qué pasa? Pueden, por favor Pero la gente ¿Por qué no se pone bien? ¿Qué es esto? Eh A ver Vale He pillado todo lo que había aquí abajo Vámonos Eh Vale Quiero Este Y este Vale Este también lo quiero ¿Cómo lo pillo? Oye, quiero pillar este, por favor Ahí, perfecto Muy bien Vale, ¿qué más? Vamos a otra vez arriba A lo mejor no paso, eh Por ir a por regalos También, también lo digo Ah Vale Esto por aquí Esto por aquí Ah Buah, qué chungo, ¿no? Pillar estos, tío Vale Bien Vale, bien Oye, ni tan mal, eh Bueno 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 Es que vaya a prueba de mierda Para coger regalos, sinceramente Suficiente Está bien No me voy a quejar tampoco Pues nada Eh, vamos a la siguiente ronda Vale, siguiente mapa Subirse por las paredes Este mapa, la verdad Es que es súper raro Vamos a pillar regalos Básicamente porque Están puestos de forma aleatoria Por el mapa Los regalos O sea, no están Encima de De los muros, ¿sabes? Así que nada Eh, vamos a pillar este por aquí Voy a intentar pillar todo lo que pueda Eso sí A ver Claro, es que ese de ahí, por ejemplo No renta ir a pillarlo Porque, ¿pa' qué? Esos dos sí que rentan Por ejemplo Porque Yo qué sé Tardas un poco más en pasar Pero, claro La gente va full A ganar, tío Míralos La gente va full Loca, tío Voy a intentar pillar Todo lo que pueda Pero vamos Que voy a pasar la La prueba ya Si no voy a perder Esto por aquí Eh, oye Si pillo Ay, qué pena Vale Si pillo Este Este de aquí Y ahora Salto de aquí a aquí Y ahora Perfecto A ver No está mal O sea Para todo lo que podía pillar Rollo Está bastante bien A ver Voy a quedar por aquí A ver si puedo pillar Alguno más Me la juego Voy a perder, tío Es que ya verás Vale, no No pierdo Madre mía No, estoy loco de la cabeza, tío O sea El chinofarmeo Me hace ser Me hace Darme la posibilidad De perder Antes, ¿sabes? Ay, Dios Vale, siguiente prueba, gente Ok, tenemos Mapa de Kraken Vamos a darle caña Final de Kraken O sea, ¿habrán regalos también Aquí en esta final? ¿Te imaginas que hay uno por casilla? Estaría guapo Eh, no hay regalos Me he portado mal Súper rayo Bueno, pues nada No hay regalos, tío Qué pena Morería que hubiese un regalo En cada plataforma, tío A ver A ver ¿Cuántas hay? Hay cuatro Cuatro, ocho Ocho por cuatro Treinta y dos regalos Habrían Hombre, está bien En plan Si ponen un regalo Por cada plataforma Sería bastante guapo Y que pongan algunos En plataformas De estas del medio ¿Sabes? Que no puedas destruirla Para poder conseguir Los regalos Uno menos Se me acerca demasiado, gente No me fiaba De ese hombre Vale Eh, maldito Casi me mata Casi me mata El otro tío Ah Sigüeña A ver, por favor Quiero, lo puedes saltar bien Vale, ya está Estamos bien colocados Eh, faltan dos No sé quién es Falta este Y el otro ¿Dónde está? Ah, vale Lo veo ya al fondo Falta un gato roboto Y el tío del casco rojo Vale Se queda amarillo Y... Ah, no Sí, amarillo azul Vale El gato muerto Y falta uno Que está en el amarillo Ya está Pues sí, gente Nos llevamos La victoria Vamos a ver Cuántos regalos Hemos conseguido En estas dos partidas Que hemos jugado Vamos a ver Yo creo que unos 100 Más o menos Ojo, pues hemos completado La recompensa De los 100 regalos Vamos a ver cuánto... Ojo, nivel 151 del pase Perfecto Vale, quiero ver cuántos Tenemos exactamente Tenemos 105 Perfecto Pues nada Iremos a jugar Estos mapas en directo Voy a hacerme todo esto En directo Para... Bueno, para que lo veáis Y eso ¿Esto qué es? Cojo un regalo escondido En la ronda 3 De regalo ¿Cómo un regalo escondido En la ronda 3? Vale En plan, no sé No me ha parecido ver Ningún regalo así Diferente a los demás Pero vale En fin Que vaya bien, gente Dejad un like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao, chao 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 Gracias.